Apenas cuentan con un punto y ven a una Venezuela que puede ganarles por primera vez en Lima. Y goleamos en Lima maravilloso. Aún recuerdo con mucho dolor el gol de Ruiz Díaz al minuto 93. Perú es irregular. Reynoso no ha repetido una sola alineación. Ha jugado, salvo Galece, en todas las demás posiciones ha habido cambios. Y ya les voy a ir contando posición por posición. Pedro Galece contra Rafa Romo. O sea, tiene una ensalada Reynoso. Por algo va último con un punto. Una juega tape de Yotun y Quispe. Entonces, ¿qué coño? Dirán los jugadores. Esto es una ensalada, es una mezcolanza. Me dolió porque yo le agarré muchísimo cariño a la Perú de Gareca. Muchísimo. Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral. Así comenzamos con la edición del día Mi Crack Futbolero. El mal momento que tiene la selección peruana viene repercutiendo en el plano internacional. Por lo que incluso un periodista de Venezuela descartó que el equipo de Juan Reynoso vaya al Mundial 2026. Primero, el comunicador Fernando Petrocelli mencionó que su país se encuentra jugando dos eliminatorias, resaltando que la primera es la general con 10 equipos y la segunda es un mini-torneo contra Chile, Bolivia, Perú y Paraguay. Venezuela juega dos eliminatorias, la general con 10 equipos y el mini-torneo con cinco selecciones, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay. Para mí esos son los rivales directos, dijo el comunicador Vinotinto. Luego de ello, el panelista del programa, Primer Toque, afirmó que las tres selecciones que no irán a la Copa del Mundo serán Chile, Bolivia y Perú. Con todo respeto, Chile, Bolivia y Perú no van a ir al Mundial 2026. ¿A qué hora juegan Perú vs Venezuela? Hay que mencionar que el enfrentamiento entre Perú vs Venezuela por la fecha 6 de las eliminatorias 2026 se enfrentarán este martes 21 de noviembre desde las 9 de la noche en el Estadio Nacional de Lima. Si bien las eliminatorias 2026 recién han comenzado, el presente de la selección peruana no invita a creer en una mejoría de cara a los próximos encuentros y, con un solo punto en la tabla de posiciones, la zona de clasificación podría irse alejando cada vez más. La derrota ante Bolivia, 2-0, fue un golpe más al proceso de Juan Reynoso y, de no cambiar el rumbo empezando por un triunfo ante Venezuela el martes, podríamos estar hablando de sus últimos días al mando de la Blanquirroja. Con este panorama tan desilusionante, ¿existe alguna combinación de resultados que permita a la bicolor meterse en zona de clasificación o al menos en el repechaje? Tomando en cuenta que para el Mundial del 2026 clasifican seis selecciones de manera directa y una irá a la repesca intercontinental, el último lugar de Perú no nos deja visorar algo alentador. No obstante, el primer paso que debe dar la selección peruana es vencer a Venezuela en el Estadio Nacional. Si bien el PAD dirigido por Fernando Baista vive un mejor presidente y apula cuatro partidos sin perder, este es el momento propicio para que el plantel nacional tenga algo de amor propio y pueda demostrar que las cosas pueden cambiar al menos desde la rebeldía. Sedarse este resultado positivo, Perú sumaría cuatro puntos en la tabla de posiciones. Por otro lado, para que la hipotética victoria sobre la Vinotinto tenga mayor trascendencia y sirva de empuje para la reanudación de las eliminatorias de los dos mil veintiséis en septiembre del dos mil veinticuatro, Bolivia, tres puntos, Chile, cinco, y Paraguay, cinco, no deben sumar en esta sexta jornada. ¿Por qué? Es muy sencillo, pues estas selecciones, que cuentan con un mejor puntaje que la blanquirroja, se despegarían y las chances de acercarnos como mínimo a zona de repechaje se reducirían cada vez más. Así que tomemos nota de los rivales que tendrán el próximo martes, Bolivia visitará a Uruguay en Montevideo, Chile hará lo mismo con Ecuador en Quito y Paraguay recibirá a Colombia en Asunción. Hay que tomar en cuenta también que serán determinados resultados que sume la selección peruana en la fecha doble de septiembre del dos mil veinticuatro, donde se medirá con Colombia en Lima y con Ecuador en Quito. En estos dos encuentros, la bicolor tendrá que proponerse sumar, en el escenario más optimista, cuatro puntos. Así, no solo la zona de repechaje estará más cerca, sino también el sexto cupo para el Mundial dos mil veintiséis. Eso sí, todas estas afirmaciones solo serán válidas si el equipo mejora y desde el comando técnico entienden que desde que comenzaron las eliminatorias dos mil veintiséis se han estado tomando malas decisiones. Asimismo, el rendimiento individual de muchos de los habituales convocados deberá crecer, pues de no ser si, Perú seguirá estando a la deriva y los fantasmas de los años en los que éramos últimos en Sudamérica volverán. No sé si esto es una muestra del culillo que tienen, ¿no? Porque apenas cuentan con un punto y ven a una Venezuela que puede ganarles por primera vez en Lima, aunque yo reconozco que el partido va a ser bravo. No me voy a poner aquí con la bandera del triunfalismo y de la soberbia a decir que vamos a ir a golear a Lima, porque no creo que vayamos a golear. Si goleamos en Lima, maravilloso. Yo creo que el equipo tiene las herramientas para salir a ganar. Yo creo que es la oportunidad histórica para darle el cachetazo futbolístico deportivo, el término figurado, a Perú en su casa, que nunca hemos ganado allá. Aún recuerdo con mucho dolor el gol de Ruidías al minuto noventa y tres. Estaba en el estadio ese día narrando y Ruidías marcó al noventa y tres ante la Venezuela de Noel San Vicente. Ganaba Venezuela dos a cero y se le escapó el partido de forma increíble. Rafael Romo, primero quiero decirles algo de Perú. Perú, señores, Perú me marea, Perú desconcierta, Perú es irregular. Reynoso no ha repetido una sola alineación en lo que va de premundial. Una sola alineación de lo que va de premundial. Ha jugado, salvo Galese, en todas las demás posiciones ha habido cambios. Y ya les voy a ir contando posición por posición. Pedro Galese contra Rafa Romo. Tapia sí es cinco. Tapia incluso ha jugado de central con Perú en esta eliminatoria. O sea, tiene una ensalada a Reynoso. Por algo va último con un punto. Y eso creo que debe desconcertar a los jugadores. Porque están en el vestuario, están entrenando y dicen, bueno, hoy salimos 4-4-2. Mañana salimos 4-2-3-1. Hoy salimos 4-4-1-1. Hoy jugamos con Zambrano y Santa María. Pero mañana jugamos con Zambrano y Calens. Pero hoy juega Carrillo de extremo. Pero mañana Carrillo es lateral derecho. Pero hoy juega Carrillo de media punta con Guerrero. Pero mañana juegan Guerrero y La Padula. Pero hoy juega Corzo. Pero mañana juega Trauco. Pero hoy juega Tapia y Yotún. Pero mañana juega Tapia y Yotún y Quispe. Entonces, ¿qué coño? Dirán los jugadores. Esto es una ensalada, es una mezcolanza. Es lo que les transmito. Y los amigos peruanos deben saber que es así. Mucho más que yo. Es más, si un amigo peruano quiere salir en la tribuna, bienvenido. Está invitadísimo a Ruta Vino Tinto. Mis respetos a Yotún, otro mundialista. Uno de los que ya no está es Cristian Cuevas, ¿se acuerdan? El que falla el penalti contra Dinamarca. Ese penalti que la verdad me dolió. Porque yo le agarré muchísimo cariño a la Perú de Gareca. Muchísimo. Muchísimo cariño. Me identificaba con su fútbol. Me alegré cuando fueron al Mundial de Rusia. Me dolió cuando salieron del Mundial de Catar. Se los digo de corazón. Me gustaba mucho como jugaba esa selección peruana. Y cuando se fue a Gareca dije, bueno, mejor para nosotros. Porque lo que viene es una... Viene la bajada de los naranjos. Sin freno. En bicicleta. Es lo que le está pasando a la gente de Caracas. ¿Sabe a lo que me refiero? O la bajada de tazón, pues, para la gente más, digamos, general en el país. Antes de eso les voy a contar la ensalada de la selección peruana. Galece titular siempre. Lateral derecho, Aldo Corso y Advíncula. Como central, Tapia, Santa María, Sanbrano, Calens y Abrán. Seis centrales para diez cupos. Una dupla por cinco, diez. Seis centrales. Ha utilizado Perú. Abrán, el fijo. Por eso yo lo pongo el marco. Araujo, Tapia, Santa María, Sanbrano y Alexandre Calens. Que está jugando ahorita en Europa y fue titular contra Bolivia. Como lateral izquierdo, Trauco titular tres veces. Loyola una vez. López una vez. Como volantes centrales, Yotun siempre ha variado. Escuchen esto. Cartagena, que juega en el Orlando City, que lo he visto en vivo esta temporada. Renato Tapia. Aquino. Pedro Aquino. Juega en el Santos Laguna de México. Otro de los históricos, entre comillas. Y Piero Quispe. También de la ensalada, ¿no? Extremo derecho. Andy Polo. Andy Polo, jovencito, juega en el torneo local. O la culebra Carrillo. Yo creo, por eso insisto, que en un partido a vida o muerte de Reynoso, se la va a tener que jugar con los históricos. Con los Carrillos. Con los Trauco. Con los Guerreros. Con los Lapadula. Con los Yotun. Con los Tapia. Con los Zambrano. Bueno, creo yo, es lo que le debe exigir. No le debe. Es lo que creo que, me imagino, le está exigiendo a la gente en Perú. O sea, estoy equivocado. Extremo izquierdo ha jugado más que todo Sanelato. Sanelato. Que aquí lo tenemos también en el 1 a 1. Delantero. Paolo Guerrero titular los cinco partidos. Campeón de Copa Sudamericana con Liga de Quito. De los mejores delanteros que ha parido Sudamérica en los últimos 20 años. Obviamente, Suárez está a una altura. Bueno, ni hablar Messi, Agüero. Pero Paolo Guerrero, mi respeto. El mejor delantero que ha tenido Perú. Claudio Pizarro nunca tuvo sus números en la selección peruana. Nunca. Por más que es un delanterazo. Fue un delanterazo. Históricos poco considerados. Oreja Flores ha jugado muy poco con Reynoso. Pedro Aquino ha jugado muy poco con Reynoso. Raúl Ruiz Díaz apenas jugó 20 y pico minutos en una de las últimas fechas. ¿A quién ponemos a Sanelato? Sanelato Soteldo. Y aquí, señores, no hay discusión. Punto para Jefferson Soteldo. Es que no hay discusión. Ni siquiera se puede abrir el debate. Con el respeto a Sanelato. Punto para Soteldo. Hay puntos contundentes de Perú. Hay puntos contundentes de Venezuela. Punto para Soteldo. Lo que me asombra de Paolo es que a los 39 años el tipo... O sea, yo no sé cuántos delanteros en Sudamérica puedan llegar a la longevidad de Paolo Guerrero a los 39 años. Y buenos mis cracks peloteros de gol viral. Así de este modo terminamos con la edición del día. Gracias por mirar vuestro canal. Y esperamos seguir encontrándonos en este tu espacio. Recuerda dejar tu opinión sobre el video de hoy en la parte de abajo. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!